Muchas gracias, presidente. Señor Garne Marlaska, le doy la bienvenida, como no puede ser de otra manera, igual que han hecho mis compañeros, a esta comisión a la que se incorpora a sus trabajos. Esperemos que esta efectivamente no sea la última vez que comparece usted, sino solo la primera y que sea un suceso o esto sea un suceso que sea habitual. Quiero recordar que en el anterior Gobierno, la verdad es que nos costó muchísimo que el ministro del Interior, el señor Zolido, viniera. Esperamos que esto no sea igual con usted. Quiero decirle que su discurso es la segunda comparecencia, segunda charla que nos cuente usted, que yo oigo a ministros de su Gobierno. Lo anterior fue en el que yo también estuve presente, la ministra de Defensa. Y he de decirle que me parece exactamente igual de vacío de contenido que hizo la ministra de Defensa. Grandes palabras, grandes gestos, grandes líneas, que están bien, que siempre están bien, por supuesto. Pero yo creo que hay que acompañar con la realidad de los problemas que en estos momentos usted seguro que se ha encontrado y de los que prácticamente ha pasado por encima de casi todos de ellos. Voy a empezar por algo que usted ha mencionado, solo una parte, que es el tema relacionado con el terrorismo de Tarra, con ETA. Y usted solo ha mencionado una parte, que es la de las víctimas, y está bien. Y yo creo que las víctimas se lo reconocerán, y por supuesto todos nosotros. Pero usted no nos ha contado nada sobre las hipotecas que Moncloa tiene, por el cual los privilegios, los presos de Tarra están siendo privilegiados en estos momentos. O tienen ustedes intención de que sea privilegiado, según los anuncios que ha hecho tanto el señor Sánchez como usted. Yo les veo a ustedes más preocupados por los terroristas que por las víctimas, sinceramente. No puede ser, señor Marlaska, que las víctimas del terrorismo acaben pagando las hipotecas del señor Sánchez. La política penitenciaria no puede ser concebida como una medida de cambio. Mire usted, el mismo día que se conmemoraba en esta Cámara el Día de las Víctimas del Terrorismo, el Gobierno temporal del señor Sánchez nos anunció una hoja de ruta dañina para acercar a los presos de Tarra, el mismo día. Yo creo que su obligación, como ministro del Interior, es proteger y defender a los servidores públicos, a las víctimas del terrorismo, a toda la sociedad española. Porque yo creo que todos ellos han luchado de forma incansable contra el terrorismo que nos golpeó durante tantísimo tiempo, y que su Gobierno temporal premia con privilegios penitenciarios, como pago de esa hipoteca por mantenerse en la Moncloa. 879 asesinados, otros tantos heridos, mutilados, secuestrados, extorsionados, huérfanos, viudas que hoy presencian cómo su Gobierno se preocupa más de la situación de los asesinos, de sus familiares, que de las propias víctimas. No ha mencionado usted nada sobre el escrache del otro día en Oñate, algo que también nos sorprende, porque la realidad es que sobre los profesionales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha mencionado muy poquito y, sinceramente, me parece algo absolutamente sorprendente. El último fin de semana, la Guardia Civil del cuartel de Oñate fueron escracheados con gritos de fuera de aquí, mientras permanecían solos, en silencio, ocho compañeros, sosteniendo la fotografía de ocho compañeros asesinados precisamente en la comarca de Oñate. No había nadie, nadie, nada se ha sabido de su ministerio, ninguna noticia. ¿Qué le va a decir usted a los funcionarios de la Guardia Civil, que ven cómo sus compañeros son escracheados impunemente en el País Vasco? ¿Esta impunidad tiene algo que ver con los valores que usted nos ha contado al principio? ¿Es eso los valores que usted va a mantener en el ministerio? ¿Qué le va a decir usted a estos agentes cuando saquen de la cárcel a los terroristas con atados a sus compañeros? Señor ministro, quedan 179 casos sin resolver. No hay colaboración con la justicia de los presos de Tarras. Ustedes han barrido de un plumazo la viana en clares. Se van a acercar presos sin que sea necesario que ni pidan perdón, ni se arrepienten, ni colaboren con la justicia, ni colaboren para resolver esos 379 asesinatos sin resolver. ¿Por qué este Gobierno pone en prioridad a los presos de ETA en vez de a los 379 asesinatos sin resolver? No lo entendemos. El 18 de junio, hace dos semanas, el Parlamento Europeo exigió al Gobierno de España que tome como prioridad este tema, la resolución de esos 379 asesinatos. Hace dos semanas el Parlamento Europeo, y usted no menciona nada sobre este tema. ¿Por qué para este Gobierno es más prioritario hacer gestos a los asesinos en vez de atender a la situación de impanidad de esas familias? De las 379 familias. O eso no es una doble victimización. Cuando hablamos de doble victimización, que por supuesto que en el caso de la mujer es claro, en el caso de las víctimas es lo mismo. Y le voy a decir que no entendemos por qué han de tener un cambio de tratamiento a las medidas penitenciarias estos 250 asesinos de ETA que siguen todavía infligiendo con su silencio cómplice y encubriendo el sufrimiento de estas familias. No hay una doble victimización en los homenajes etarras que se producen en el País Vasco. En lo que va de año ha habido un centenar de homenajes a terroristas. Mientras que eso sea así, yo no entiendo que se pueda decir que el terrorismo de ETA pertenece al pasado. ¿Qué va a hacer usted para que España elije de ser el país europeo con más actos de enaltecimiento del terrorismo? El país europeo con más actos de enaltecimiento del terrorismo. Señor ministro, este grupo, mi grupo, presentó una proposición de ley para que estos homenajes se puedan sancionar administrativamente cuando queden impunes por vía judicial o incluso mientras la vía judicial está abierta. ¿No nos ha mencionado? ¿Usted le parece esto bien? ¿Puede hacer el Gobierno algo con esto? ¿Puede usted presentar alguna proposición de ley del Gobierno, algún decreto ley, para convalidar aquí que tenga este fin? ¿No le parece a usted que eso sí es una doble victimización? Y siguiendo con el mismo tema, yo no entiendo cuál es el precio tan alto que tienen que pagarle ustedes a sus socios nacionalistas. Es que no lo entiendo. Mire usted, declaraciones del señor Urcullu este fin de semana pasado. Los muertos, muertos están. No es ético que los miembros de ETA sufran innecesariamente. Y yo le pregunto, ministro, ¿qué hay del sufrimiento innecesario de las víctimas? ¿Eso le parece a usted víctimas de segunda? ¿Hay víctimas de primera y víctimas de segunda? ¿Se siente usted cómodo, de verdad, defendiendo la postura de los socios del Gobierno de Sánchez? ¿Aquellos que dieron su vida por no ceder ante el chantaje terrorista, cree usted que respaldarán este cambio de cromos con los nacionalistas, con tal de que Sánchez siga a Moncloa? Señor ministro, aquí hubo buenos y malos. Hubo víctimas y hubo verdugos. Y mientras esto no se entienda así y no lo digan ustedes claramente, lo único que están haciendo es legitimar la barbarie con la que se justificaron las extorsiones, los secuestros y los asignatos. Mientras ustedes quieran legitimar esto, todo lo que sufrió este pueblo no valió para nada. No va a valer para nada. Si ustedes ahora acercan los presos y legitiman con eso la lucha armada, no valdrá para nada todo el esfuerzo de todos los españoles. Lo mismo le digo respecto a los políticos presos en Cataluña, señor ministro. No se puede comprometer la seguridad del Estado y de nuestro ordenamiento democrático por el capricho del señor Sánchez de dormir en Moncloa un día más. Dejar a presos acusados de rebelión en manos de sus compinches fugados, pues yo creo que no se le ocurra a nadie con los dedos de frente. Ahora, claro, si hay compromisos ocultos con los golpistas, que no se comunican a los ciudadanos, usted afirmaba que confía en la Administración autonómica. Yo le voy a decir una cosa. Le voy a leer unas palabras. Quiero denunciar de nuevo desde esta tribuna que en España hay presos políticos. ¿A usted le suena esto? ¿Le suenan estas palabras? Porque estas palabras era la forma con la que comenzaba todas sus intervenciones en esta Cámara la señora Ester Capella, actual consejera de la Generalitat, a la que precisamente el señor Sánchez ha encomendado la custodia del señor Junqueras y compañía. El Gobierno de Sánchez va a dejar que un Gobierno de golpistas custodie a los presos golpistas de la misma manera que el Gobierno del Partido Popular permitió que la cúpula separatista de los mosos gestionara el 1 de octubre. Usted dice que se fía. El señor Zoido también nos dijo que se fiaba de la cúpula de los mosos y así acabó el 1 de octubre. Los resultados le aseguro que van a ser muy parecidos a lo que pasó el 1 de octubre. Señor ministro, de la equiparación salarial, de una hora y cinco minutos ha dedicado usted apenas 40 segundos. 40 segundos. ¿Hereda usted un compromiso histórico del que, desde luego, nuestro grupo se siente muy responsable, porque yo creo que no se hubiera alcanzado sin nuestra insistencia en el anterior Gobierno? El Gobierno anterior, al final, no tuvo otra salida que realizar esta sustancial subida para estos servidores públicos. Ya sabemos que esto no es la equiparación. El Partido Socialista nunca creyó en esta equiparación salarial, porque entiendo yo que hubiera hecho algo durante todos los años que estuvo en el Gobierno. Ni siquiera fue capaz de votar a favor de los presupuestos generales del Estado en el 2018, donde precisamente venía incluida esa equiparación. Se destinaban estos 500 millones de euros para iniciar este proceso, pero usted no nos dice nada sobre en qué plazo tiene pensado finalizar, porque esto no era más que una parte. Había una auditoría, una auditoría que creo que se licitó y se concursó. No nos dice usted nada. ¿Qué ha pasado con la auditoría? Porque esa auditoría era esencial para saber precisamente cuál es el importe total de esa equiparación salarial y, por tanto, qué debe de haber en los siguientes presupuestos generales del Estado. Pero no nos cuente usted qué ha pasado con esta auditoría. ¿Quiere usted los resultados? ¿La conoce? ¿Nos puede decir algo de esa auditoría? Porque creo, insisto, que ya está licitada, adjudicada y no sé si habrán empezado los trabajos, pero desde luego había seis meses para hacerlo desde la firma. Seis meses, más de seis meses han pasado. Yo creo que este compromiso no acababa con este ejercicio presupuestario. Por tanto, nosotros estaremos vigilantes hasta que se alcance esta equiparación. ¿Se va a comprometer? ¿Puede comprometerse usted aquí y ahora a que en los presupuestos de 2019 va a incluir al menos otros tantos 500 millones para esta equiparación? Yo creo que usted no debe jugar con el bolsillo de nuestros servidores públicos, señor ministro. Porque, al igual que ellos no entienden de partidos de gobierno en el cumplimiento de sus funciones, yo creo que sus justas retribuciones salariales deben estar por encima de los intereses de todos los partidos. Señor ministro, comenzó usted su mandato como ministro del Interior lanzando la idea de eliminar las concertinas de La Valla, de Ceuta y de Melilla. Yo creo que es un anuncio muy valioso y es un anuncio, desde luego, en el que nosotros le manifestamos todo el apoyo y en el que creemos que se debe hacer así. Pero ni entonces ni ahora hoy nos dice usted cómo va a hacerlo. Nos dice qué alternativas va a proponer usted para eliminar esas concertinas, que sin duda hay que quitarlas, pero no nos cuenta ni cómo, ni cuándo, ni qué piensa hacer para garantizar la seguridad no solo de los que saltan La Valla, sino también de los agentes que en La Valla están velando por la seguridad de todos nosotros y que están trabajando contra las mafias de inmigración ilegal, jugándose la vida todos los días. Señor ministro, no es serio llegar el primer día al ministerio, anunciar una cosa que usted no sabe si se va a poder hacer ni siquiera cómo se va a hacer y, desde luego, volver a venir aquí a una comparecencia muchas semanas después y no concretar nada. Yo creo que esta es la política de gestos y de conejos en la chistera del señor Sánchez, que le mencionaba al principio, de un discurso vacío y hueco, con buenas intenciones, por supuesto que sí, pero sin concreciones ninguna. Yo creo que antes de lanzar ideas sobre estas medidas tan determinantes, pues hay que valorar sus consecuencias y, sobre todo, que medidas alternativas se proponen. La señora Merkel, el viernes pasado, tras el Consejo de Ministros de la Unión Europea, declaró que Alemania había conseguido más de lo que esperaba el señor Sánchez en política de inmigración. Todavía estamos esperando saber qué es eso más que ha conseguido la señora Merkel de lo que esperaba sobre el señor Sánchez. En concreto, dijo que España se comprometería a repatriar a un consable número de inmigrantes llegados a Alemania. Cuando se valoró y se tomó esta decisión, ¿usted sabía algo? Se tuvo en cuenta la disponibilidad de los medios materiales y personales y policiales, porque todo lo que nos ha contado hoy es algo que va a hacer usted hacia el futuro. Pero, claro, eso significa plantilla, significa reorganización. ¿Y mañana? ¿Cómo hacemos mañana? ¿Cómo vamos a hacer esto mañana? Del campo de Gibraltar, algún compañero ya le ha dicho algo. Yo creo que en el campo de Gibraltar, del que usted tampoco parece que le interese mucho o diga nada, y cuando es probablemente uno de los mayores problemas que tenemos en este momento, tenemos un problema serio, una alarma social importante dentro de la población. Y aquí seguimos haciendo anuncios vacíos y lanzando globos sonda. Señor ministro, hay que poner los medios para atajarlo. Y hay que ponerlos ya, no hay que ponerlos dentro de seis meses. Tenemos el verano, la campaña del paso del estrecho y acabamos de ver una foto, que también yo creo que usted la conoce perfectamente, como todos nosotros, de las cosas que están pasando ahora mismo allí. Las cifras yo creo que apuntan a que, pese a la gran labor que están haciendo las fuerzas de su cuerpo de seguridad, que es verdad, al final se incauta un 20% solo del hachís que pasa por España y, por tanto, el 80% acaba yendo también hacia Francia. La presión francesa también es grande y yo no sé si a usted, a Francia, le da alguna solución. Desde luego, a los españoles no nos dice nada. Yo creo que cada vez el tema se complica. Ya hay agresiones espontáneas a los agentes, cosa que antes no pasaba. Se agrede y, además, se les agrede no solo cuando están de servicio, sino cuando se les reconoce yendo de paisano en esa zona. Los agentes se sienten completamente y defensos y desprotegidos. Hace nada estuvo aquí el portavoz de la plataforma Por tu Seguridad, por la de todos, precisamente, del campo de Gibraltar, y dijo que se pierde el principio de autoridad y, cuando se pierde el principio de autoridad, el Estado desaparece y llega la impunidad. En el campo de Gibraltar, lamentablemente, hay impunidad. Eso es lo que nos dijo el portavoz de la plataforma Por tu Seguridad, por la de todos, en el Congreso de los Diputados. En la comisaría de Algeciras, señor ministro, hay capacidad para 603 agentes. No suele haber más de 495. Faltan 108 plazas por cubrir. En la comisaría y la línea, la capacidad es para 324 agentes. Nunca ha contado con más de 275. La comandancia de la Guardia Civil en el campo de Gibraltar tiene capacidad para 1.000 agentes. Nunca ha tenido más de 850. El anterior Gobierno aprobó una orden para enviar agentes en prácticas. Agentes en prácticas, probablemente, a la zona de mayor conflicto que hay en este momento. ¿Piensa usted seguir manteniendo a estos agentes en prácticas con el riesgo que supone incluso para el propio profesional? Porque está expuesto, como usted bien sabe, está en prácticas, no tiene todavía la homologación adecuada. No digo la formación, la homologación. Y probablemente podría tener problemas en su futuro profesional. ¿Cree usted que esta es una medida adecuada? ¿Piensa mantenerla? ¿Van a implantar una unidad de intervención policial con carácter permanente, como se les ha solicitado? ¿Es posible reforzar la Fiscalía Especial Antidroga de Cádiz, que solo tiene, como usted conoce perfectamente, un fiscal antidroga para resolver todo lo que está pasando allí? ¿No cree que habría que reforzar? ¿Podría usted solicitar al Ministerio de Justicia algún refuerzo? ¿Hay algún plan integral para esto? El señor Encina, del Partido Socialista, declaró hace bien pocos días en esa comisión. Quien esté gobernando en España, sea el Gobierno actual u otro, un visionario era. Tiene que tener en cuenta que esto va a continuar. Y si no estamos unidos en la aplicación de ciertas políticas, que luego diremos cuáles son desde el punto de vista del Partido Socialista, mal nos va a ir. Por tanto, hay que hacer aquí un pacto de Estado para que ese plan integral pase lo que pase. No podemos jugar con llevar 15 o 20 policías más. Tenemos que adoptar futuros compromisos. Bueno, a mí me parece estupendo. ¿Va a hacer este Gobierno algo del Partido Socialista? Y, finalmente, y a cabo, concluyo, señor presidente, el tema de los suicidios. Yo creo que es un gran problema del que nos hablan las fuerzas de su cuerpo y del Estado. Nosotros lo recordamos continuamente en todas las comparecencias de los secretarios de Estado, de los ministros, y no hemos visto nada ni antes ni ahora. Usted ni siquiera lo ha mencionado. Ni siquiera lo ha mencionado. ¿Tiene usted previsto iniciar algún plan eficaz antisuicidio? ¿O qué medidas adicionales pueden poner para prevenir este gran número de suicidios? Nos parece claro. No quiero dejar pasar la oportunidad de recordarle una cosa que también hacemos continuamente. Hace unos meses se aprobó en esta Cámara por unanimidad una iniciativa que presentó mi grupo parlamentario en la que existaba al Gobierno la readmisión de los guardias civiles separados del Instituto Armado por ejercer el derecho asociativo dentro del grupo. Fueron los pioneros del derecho asociativo en la Guardia Civil. Los pioneros. Uno de estos guardias civiles, además, ha fallecido recientemente. Si es que estamos hablando de cinco casos, señor ministro, sin ver un solo gesto por parte de ninguno de los gobiernos, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista durante todos estos años. ¿Cuánto más tienen que esperar estos servidores públicos para que se les reincorpore y se les reconozca la erudicidad de haber puesto en marcha dentro de la Guardia Civil precisamente el derecho asociativo? Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señoría.